El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Ley de huelgas recibe último debate Diputados dividen criterios sobre traslado de recursos de pensiones de lujo para atender pobreza Avanza paridad de género en Poder Judicial Y legisladores analizan proyectos para evitar usura y mejoran las finanzas de los hogares Vamos al detalle de las informaciones Los diputados de la Comisión Especial que analiza la reforma a la Ley de Contratación Pública continúa recibiendo a sectores para conocer sus observaciones a dichas modificaciones Esteban Acón Rojas, presidente de la Cámara de la Construcción y Elías Soleil, representante de UCAEP señalaron la urgencia de la reforma a la Ley de Contratación Pública para evitar abusos y generar mayores controles El jerarca de la Cámara de Construcción reconoció la necesidad de esta propuesta y pidió a los legisladores revisar el tema de sanciones para que se garantice la razonabilidad y proporcionalidad Aplaudimos la iniciativa, creemos que es un proyecto que hay que impulsar, que tiene que aprobarse lo antes posible Por su parte, Elías Soleil calificó de importante esta iniciativa, ya que tiene gran impacto y viene a buscar la eficiencia y la eficacia del sector público El proyecto representa una gran oportunidad para Costa Rica para introducir mejores sustanciales al sistema de contratación y a la vez aprovechar para adaptar el mismo a las necesidades actuales del país De forma general consideramos que es una importante iniciativa pero lo que debe motivar esta iniciativa, o sea, lo que la inspira es que el proceso se haga más sencillo, más eficiente pero sin desmejorar los controles que garanticen los principios básicos de la contratación pública La jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, Silvia Hernández Sánchez pidió el criterio sobre la regulación de contratos entre sujetos de derecho público Aprovechar la presencia de la Cámara hoy y consultar cómo ven el tema de la regulación de los contratos entre sujetos de derecho público Fundamentalmente porque este es un tema sobre el cual se han manifestado preocupaciones en la práctica Vimos recientemente en un medio de comunicación que la misma Cámara alegaba algunas preocupaciones en el proceso de contratación y denunciaban que se excluía el sector privado Creemos que efectivamente el nuevo proyecto de ley trata de regular, yo diría con éxito la excepción para que realmente sean excepciones esa contratación entre instituciones públicas Hay ciertas limitaciones que lo pasan en el artículo 3 de manera que estamos satisfechos con la manera que se ha redactado Para el sector empresarial es necesario fortalecer los concursos abiertos que den mayor concurrencia y mayores condiciones para el interés público Este proyecto continúa su discusión a fin de ser enviado al plenario legislativo para su trámite final La medida del gobierno de trasladar cerca de 12 mil millones de colones a Limas provenientes del aumento de la base contributiva de las pensiones de lujo para la asistencia de personas en condición de pobreza generó reacciones divididas en el Congreso Están claramente identificadas, ¿dónde y cómo? En el Sistema Nacional de Registro de Beneficiarios del Estado Es la gran base de datos del Estado donde tenemos identificadas a 42 mil familias que están en esa condición, pobreza extrema, pero que no acceden a los recursos, por ejemplo para tener a sus niños en cuido y desarrollo infantil o para tener a sus niños con una transferencia monetaria mientras están en el sistema educativo Los legisladores consideran que la propuesta contribuye al asistencialismo y que se debe generar opciones de empleo para erradicar la pobreza La mejor política social es un buen empleo y yo creo que el gobierno tiene que ir en la dirección de generar empleo y generar crecimiento económico, cosa que no está haciendo El asistencialismo no saca a nadie de la pobreza lo convierte en un pobre eterno y esa es la realidad Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo incentivamos la generación de empleo a través de empresa privada para que la gente salga de la pobreza por sus propios medios Está muy claro que el asistencialismo a lo largo de la historia de Costa Rica no ha funcionado de nada Yo creo que hay que crear oportunidades que hay que ver de qué forma sacamos a las familias costarricenses que están en pobreza extrema de una vez por todas esas condiciones Sin embargo, el seguir dando recursos de forma disparada sin un norte, sin un objetivo claro y sin una estrategia, creo que es irresponsable Bueno, me parece que es un pose más porque realmente hay que olvidarnos de entregar pescados y ahora tenemos que entregar cañas de pescar Incluso, y estoy seguro que en el IMAX hay super hábit Es decir, eso es solo un mensaje, que es una pose Creo que lo que es importante es revisar qué son los problemas de asistencialismo que tenemos y cómo podemos resolver el tema de la pobreza generando más empleo y generando oportunidades En contraposición, hay quienes destacan el sentido con rostro humano de la propuesta y califican la medida de proyección social De esos proyectos que tienen rostro social donde los que más tienen aportan para los que menos tienen Y creo que es un paso positivo y una acción hacia la dirección correcta en ir cerrando con los privilegios abusivos que por muchos años los hemos permitido en el país donde han habido personas que han recibido pensiones abusivas para las cuales no han cotizado lo suficiente para poder recibirlas Aquí lo que se está haciendo es reforzando o fortaleciendo un fondo para beneficiar personas y con un enfoque promocional no tan asistencial porque aquí se están fortaleciendo puente para el desarrollo se están fortaleciendo los programas sociales y esos programas sociales estos recursos van destinados a personas ya sea para estudiar o a mujeres jefas de hogar que necesitan poder incorporarse en la red de cuido para poder trabajar entonces desde ese punto de vista esto no es asistencialismo esto es promoción social La propuesta se tramita bajo el expediente 21.759 y busca trasladar a Lima cerca de 12.000 millones de colones producto del aumento de la base contributiva a las pensiones de lujo para la atención de 42.000 personas en condición de pobreza extrema El expediente 21.651 Ley de Medidas para Aliviar la Situación Financiera de los Hogares se encuentra en discusión de la Comisión de Sociales en donde se recibió en audiencia a la ministra de Planificación Pilar Garrido La diputada Yoleni León se mostró inquieta por la iniciativa de la cual ya existen otros proyectos que tienen el mismo objetivo y medidas tomadas ya por los bancos estatales Los bancos han reaccionado de manera propositiva y han desarrollado una cantidad importante en las últimas semanas de propuestas justamente para ayudarle a los costarricenses con el tema de sus deudas y también la respuesta que ha habido por parte de los clientes en esas condiciones ha sido interesante Generar instrumentos modernos donde la banca estatal también pueda tener acceso a colocarse y a capitalizarse con otros mecanismos que no sean exclusivamente el de los multilaterales por eso el tema de deuda subordinada y el otro tema de usura pues consideramos que es importante establecerlo establecer mejor de qué se está hablando para poder ahí sí prevenir situaciones de abuso y también aliviar la situación de muchos hogares en relación con los indicadores realmente no vemos el riesgo que usted señala solamente es tener acceso a que se puedan establecer también el proyecto que previene la concentración para que también no sea únicamente algunos estén manos las inversiones que se prestan a la banca estatal en pocas manos entonces vemos bien y que también se pueda tener acceso a mayores recursos y que tengan impacto ojalá dentro de lo que son las tasas al final la iniciativa pretende detener el nivel de endeudamiento de la población costarricense que ha crecido aceleradamente en los últimos años para lo cual se reforma la ley orgánica del sistema bancario nacional con el fin de que los bancos estatales cuenten con la garantía y la más completa cooperación del estado y de todas sus dependencias e instituciones además se toman medidas para evitar la usura para lo cual el banco central será el encargado de fijar la tasa máxima que regule tanto el mercado financiero como el de compras a crédito y si se sobrepasa dicho límite será delito en perjuicio del consumidor los diputados dieron su aval definitivo a la regulación de las huelgas en el país quedan establecidas tres categorías de servicios los esenciales en donde estará prohibida la huelga y son los relacionados con la vida, la salud y la seguridad de las personas los servicios de importancia trascendental como la recolección de desechos donde se permitirá la huelga pero con prestación de servicios mínimos y el plazo máximo de un movimiento será de 10 días naturales y el estratégico que recae en el sector educativo en donde deben mantenerse los servicios de aseo y seguridad y la huelga no podrá superar los 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos además los sindicatos no podrán aducir que no se ha recibido notificación ya que se amplían los medios para ello y se acortan los plazos en los juzgados para la resolución de la declaratoria de legalidad o ilegalidad tampoco se podrá reiterar una huelga por un mismo tema y no se considerará pacífica la huelga que conlleve bloqueos en vías que impidan accesos servicios públicos sabotaje ilícitos entre otros la huelga contra políticas públicas se autoriza por un plazo de 48 horas el diputado Pedro Muñoz explicó los casos en los que se produciría el rebajo de salarios se modificó el párrafo cuarto para que ahora diga si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga para todos los efectos esto significa que la huelga no se paga los trabajadores tanto del sector público como del sector privado que vayan a huelga no recibirán el pago salvo pacto el contrario en el sector privado por su parte la diputada Paola Vega votó en contra el proyecto de huelgas donde el país está emitiendo importantes alarmas que señalan la necesidad de construir más canales de diálogo de reforzar los acuerdos democráticos que construyen nuestra república estamos aplicando la receta incorrecta la receta de no dialogar la receta de poner más muros entre gobernantes y gobernados y la receta de hacer oídos sordos a esas señales que son bastante parecidas a las que empezaron en países del cono sur o países hermanos centroamericanos que hoy tienen realidades bastante tristes el proyecto será enviado a casa presidencial para la firma respectiva del presidente de la república y la publicación en el diario oficial dos mujeres fueron elegidas y juramentadas por parte de la asamblea legislativa para ocupar los puestos en la corte suprema de justicia se trata de sandra eugenia zúñiga morales en la sala tercera zúñiga posee formación en derecho penal fue defensora pública coordinadora del tribunal de apelación de sentencia del segundo circuito judicial de san jose la sala tercera ve recursos de casación en materia penal quisiera seguir con los proyectos que institucionalmente se han estado realizando en materia de atención al usuario de mejorar la atención a nuestros usuarios independientemente del área ya sea penal civil agrario hay que visualizar cuáles son las necesidades de ellos para dar un servicio óptimo y también me interesa en un ambiente laboral sano quisiera involucrarme en esos aspectos funcionarios y funcionarias que se sienten bien en sus lugares de trabajo que tienen condiciones adecuadas pues también tienen la posibilidad de dar un mayor rendimiento y un mejor servicio a los ciudadanos costarriceros como magistrada de la sala primera fue elegida Damaris Vargas Vázquez quien tiene formación en derecho agrario civil y comercial es especialista en justicia constitucional y fundamentos para la gestión integral de la calidad y la acreditación judicial fue jueza propietaria del tribunal agrario y magistrada suplente de la sala primera e integrante del consejo superior es un gran reto para mí el poder que se me haya designado en este puesto y mi idea es construir con la sala primera los proyectos que ya tienen y continuar dar mis aportes para que la gestión de la sala sea de la manera más eficiente eficaz y efectiva posible la sala primera conoce recursos en materia de contencioso administrativo juicios ordinarios civiles comerciales y agrarios los diputados de la comisión investigadora de las campañas políticas del PAC 2002 2006 y 2010 increparon a Manuel Antonio Bolaños quien manejó los contratos de servicios especiales cuestionados Bolaños se desmarcó de las acusaciones pese a que fue condenado por estafa al tribunal supremo de elecciones don Manuel Antonio entonces cree usted que su condena se dio para proteger a otros es decir usted fue el chivo expiatorio de esta condena de estafa el hilo se le reventó por lo más delgado como juzgaría usted que por 1.600 millones de colones usted que era el mensajero resultó ser el condenado pero no ni el jefe de campaña ni el comité ejecutivo ni el candidato ni el secretario general fue usted el que nada más simple y sencillamente llevaba los papeles bueno yo lo achaco gracias a dios que yo lo achaco que la fiscalía o que no sé porque había otro personaje ahí que acusaba y decía en muchas ocasiones dijo Tony Bolaños y Maynard Sterling con mente criminal se reunieron a ver de qué manera estafaban al estado e inventaron la estafa mediante los contratos entonces supongo yo a pesar de todo lo que se dijo a pesar de todo lo que se habló que valió valió y tuvo mucho peso esa tesis que yo era un mente criminal ¿Quién cree usted que se salvó a costa de su condena? No podría decir eso Bolaños aseguró que se limitó a entregar los contratos para la recolección de firmas y nada más Usted le explicaba a los firmantes de los contratos de que era una expectativa de pago que podían cambiar el bono pero no le daba el bono sino que se lo dejaba No, mi trabajo era único y exclusivamente recoger la firma yo nada más que hacía eso era para recoger la firma y lo que sucedió en el momento en que ya los contratos eran entregados ya no era ya no era incumbencia mía si los pagaran es más yo a estas alturas yo le cuento que yo no conocí un bono de esos nunca nunca lo vi alguien me contó que era muy bonito porque era un billete de cinco El colaborador del PAC Manuel Antonio Bolaños junto a Maynor Estelín Araya ex tesorero de la agrupación fueron condenados por el delito de estafa al erario público El Departamento de Relaciones Públicas Prensa de Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves en youtube somos parlamento.cr en facebook somos asamblea.legislativa.costarica y en twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr www.asamblea.go.com CC por Antarctica Films Argentina